Y el reto de esta semana, dos idiotas, sin experiencia en los juegos de terror, jugarán un juego desconocido y probarán su valor con el control. ¿Entonces tú me dices que es el juego de terror? Bueno, aquí estoy yo, Yanchi, y mi compañero, L.T. Lin, acércate más al micrófono, L.T. Lin, si no nos van a escuchar. Otra vez, vuelve y comienza. Bueno, aquí estoy yo, Yanchi, mi compañero, L.T. Lin, jugando el demo de Silent Hill. Yo no tengo experiencia con ningún survival horror, soy un novato, un virgen y sé que me va a dar miedo. Eres una perra. ¿Por qué tú te vayas tan bajito? Tú me quieres asustar antes de tiempo. Proceed. Ok, la gráfica se ve en heavy, como siempre. Buenas texturas. Oigo risas en el... Oh, bueno, van a ser las 12 de la noche. Trata de abrir una puerta. No, no, no me dejan. Las llaves, las llaves, ya voy, ya voy, ya voy. Wow, soy tan despistado que ni siquiera sé coger unas llaves. Ah, que más está, seguiré caminando por la casa. Ok, peluche en el piso, fotos, ventanas, donde ya puedo salir, pasillos oscuros. Ese sonidito. ¿Pero por qué tú no sales de ese corredor? No sé. No, no, no. Trata de abrir cualquier puerta y no se abre. Oh, mira, la puerta está abierta ahora. Mmm, mmm. Genial. Debería o no debería bajar por aquí. Oh, otro pasillo igual que el anterior. Con el mismo reloj. No, no, no. Eso no se te hace nada. Eso no se te hace nada. No, no. No, no. No, no más puertas. No. No de nuevo. No. Se burla de mí la maldita fantasma. No. No. Oh, fuck. Solo sigue caminando. No mires ese trato. Sigue. 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 No pares. Lo peor del caso es que yo tengo miedo que si yo sigo adelante, va a ser otra cosa peor. No importa, Genchi. Sigue. Si él cogiera nada más fuera un palo. Ah. Ok, ya cogiste la linterna. Sigue. Sigue adelante, por favor. Sigue adelante. No puedo. Toma. No quiero, no quiero. Ya me di cuenta de que algo malo va a pasar. Nos va a matar a todos. Oh, shit. Vamos a tener que empezar otra vez. ¿Por qué? No hemos grabado, estamos grabando los videos. Genchi, el bebé no llora. Genchi, el bebé no llora. Y esto no era rojo. Yo sé que no era rojo, pero yo creo que yo debería ser... Ok, volví a llorar. ¿Qué está pasando? Creo que suena así viejo. Como que algo está mutando y... Ay dios. Eso es algo. ¿Qué? Ya. Ya dejó de ser una casa feliz. Nunca lo fue para mí. Ahora todo está silencioso en esta... en esta otra pasilla. Mentira. No olvidarlo. Pero como que lo está maltratando. Y la puerta está abierta de nuevo. Coño, 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 coño. Coño, coño, coño. Coño, coño, coño. Ya no puedo. Ya lloró. Ya lloró. Ya lloró. Vaina roja. Ya lloró. Ya lloró. Ya lloró. Ya lloró. Ya lloró. Y eso dulce. Oh, f**k. No. Hey, Andy. Ge-ge-lo 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 ¿Pero dónde estás? ¿Tú en verdad quieres averiguarlo? Porque yo no quiero Con él ¿Quién es él? Ok, ok Se vuelve intensificado ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡No! Dios santo, no, no ¡Aaah! ¿Qué estás haciendo? ¡Aaah! ¡Perra de mierda! ¡Me estás viozando! ¡Me viola! ¡Ay, Dios santo! ¡Gablo! ¡Aaah! 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 Hoy yo no duermo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!